Vamos a tratar de hablar fundamentalmente sobre el problema de la salud y la seguridad de los trabajadores, la necesidad de la participación de los trabajadores para hacer del trabajo un lugar seguro, un lugar donde termine en una tragedia. Vamos en esta semana tan dura para la gente acá de Río Cuarto, vamos a tratar de abordar la problemática que abordamos en todo el país sobre la necesidad de que los trabajos sean lugares seguros y la política que hay que tener, sobre todo desde el ángulo de los trabajadores para exigir de que los trabajos sean un lugar seguro. Desgraciadamente en este momento las políticas sociales que se vienen desarrollando, implementando del Estado, van en contraposición a eso. Ha habido una ley de reforma de ART que ha sido regresiva, hay proyectos de reformas laborales que precisamente aumentan la precariedad del trabajo. Y bueno, de lo que vamos a hablar es un poco de eso, de cómo los trabajadores tenemos que organizarnos para hacer de los lugares seguros, para hacer de los lugares que no enfermen y que no maten. Y justamente teniendo en cuenta estas cuestiones que nos menciona, ¿en qué aspectos hay que poner especial énfasis para crear entornos de trabajo seguro? Lo primero que hay que hacer, nosotros tenemos un lema que es que sin participación no hay salud ni seguridad de los trabajadores. Entonces hay que desarrollar, como en otros países, la gran mayoría de los países de Latinoamérica lo tienen, son comités de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. Es decir, que los trabajadores tengan participación en las decisiones de los ambientes para hacerlos más limpios, más seguros, que uno pueda trabajar sabiendo claramente de que se prevé los problemas o mejor dicho, los tipos de errores que se pueden llegar a comentar. Lo primero para hacer los lugares seguros es que hay que evitar de que precisamente exista el riesgo, hay que eliminar el riesgo de trabajo. Y en este sentido la única forma de eliminar el riesgo de trabajo no puede quedar en manos de las patronales o solamente en manos del Estado, tiene que haber participación de los trabajadores porque ellos son los que conocen el trabajo, ellos son los que lo hacen día a día, los que lo hacen cotidianamente.